Hallar el área de la figura. Muy bien, profesor, el área de la figura está determinado primero por un cuadrado del lado 8. Luego de un trapezoide, porque este es paralelo y este es paralelo, entonces, de un trapezoide, cuya base vale 8 y su altura, si me doy cuenta, profesor, es 10. Esta es la altura, 10. Más el área del trapecio, cuya altura vale 10, la base menor, profesor, vale 10 y la base mayor vale 5. Listo. Ahora sí, estaría diciendo, área de la figura es igual a 8 cuadrado, el área del cuadrado, el área de un romboide es 8 por 10 sobre 2, más la semisuma de las bases, 10 más 5 sobre 2, por la altura. Como este multiplica y esto divide, puedo simplificar, mitad 1, mitad 5. El área, profesor, entonces, de la figura es igual, 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, más mitad 1, acá es mitad 1, mitad 5, y 8 por 5, 40, más, aquí 15, 15, 10 más 5, 15, por 5, 75. Entonces, el área de la figura es 5 más 0, más 4, 9, 7 más 4, profesor, o 6 más 4, 10 más 7, 17. ¿Qué cosa? Área sería unidades al cuadrado. La respuesta.